Soy una apasionada por el emprendimiento y he trabajado en proyectos con emprendedores aquí en Colombia. Quería también vivir una experiencia en el exterior, así que empecé a buscar programas que combinaran las dos cosas y así fue como llegué a Emprediem y su programa Balú Chile, que me permite aplicar todos mis conocimientos y experiencia profesional en proyectos con emprendedores y en Latinoamérica, que era justo lo que estaba buscando. Gracias por ver el video.